La candidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cerró su campaña electoral. Fujimori, de 41 años y favorita según las encuestas para ganar los comicios presidenciales, reiteró sus promesas de campaña respecto a incrementar la seguridad ciudadana, la formalización de miles de personas que trabajan al margen de la legalidad y la construcción de 20 cárceles. La candidata presidencial, que según las últimas encuestas tiene una intención del voto de 51.6%, prometió elevar el crecimiento económico de este país mediante obras de infraestructura, entre otras medidas. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.